De alguna u otra forma, la presencia de José de San Martín, la presencia de oficiales llegados con él y de tropas llegadas con él, marcaban una suerte de punto de confluencia, de encuentro, entre diferentes grupos locales, aquí vamos a llamarle peruanos, que de alguna u otra manera se encontrarían algo enfrentados, pero como estábamos bajo esta suerte de protectorado, llegaban a algunos consensos. Un problema que tiene José de San Martín es que José de San Martín nunca empieza la guerra. Si nos damos cuenta, Gustavo, se proclama la independencia del Perú 28 de julio de 1821, San Martín se retira del Perú 20 de septiembre de 1822, es casi 14 meses, desde la independencia hasta su retirada, pero nunca hay guerra, nunca hay batalla. Las tropas, vamos a decirle patriotas, no salen de Lima por miles y se van detrás de los españoles que están en el sur, como si lo hace Bolívar. Entonces parecería que esta suerte de inmovilidad en la que cae San Martín genera que algunos grupos lo empiecen a ver a San Martín como una especie de no un gran actor que les habían dicho de la historia. Y la salida de San Martín en septiembre de 1822 da el espacio que se necesitaba para que estos grupos, llámese Lamar, llámese Torre Tagle, llámese Río Agüero, cabezar la lucha final contra los españoles, contra los monarquistas, contra los realistas. Entonces parecería que hay algunos sectores que pese a que luego traicionan quieren pelear en un determinado momento, quieren formar parte de esta historia épica, vamos a llamarla así, la independencia vista como una batalla épica, como una historia épica, algo así como, perdóname la comparación, algo así como Troya, como la Odisea, como la Iliada, donde grandes hombres, individuos, los luchan y los miles que están alrededor quedan olvidados para la historia. Algo así sería la lectura que quizás están haciendo algunos de ellos y que San Martín los lleva a esta inmovilidad, a esta suerte de no moverse y cuando San Martín los lleva del Perú, todo esto que ha sido reprimido 14 meses sale a la luz y es ahí donde vemos estos acontecimientos tan rápidos, nuestras decisiones tan rápidas de ir a enfrentar a los españoles, de mover ejércitos, mover tropas, pedir préstamos, lograr armas, parecería que hay todo un afán de un sector que de alguno de ellos luego se desencanten, alguno de ellos luego no lo terminen, ya eso es otro momento histórico. ¿Se puede decir que este acontecimiento mostró las divisiones de los patriotas y por qué la historia oficial o historiografía lo ha minimizado, relativizado, siempre nos enseña en la escuela como si los patriotas fueran un grupo homogéneo? Dos motivos, dos motivos importantes, uno, como lo hemos dicho hace un momento, este sector de historiadores y de científicos sociales, no solamente una historia oficial del Perú, sino también del lo peruano, entre comillas, eso es lo peruano, y ese lo peruano tiene que hacerse de una manera como tú lo has planteado, que muestre cierta homogeneidad, es decir, que los peruanos nos parecemos mucho entre nosotros y nos parecemos muy poco a los que están más allá de nuestras fronteras. Claro que eso no es tan cierto, creo yo que muchas veces los peruanos nos parecemos muy pocos entre nosotros y nos parecemos más a los que están más allá de nuestras fronteras. Hay una idea de que la historiografía debe ir por ese lado, y segundo, también hay esta suerte de historia oficial, está la idea de la unidad, aquella propaganda política que nos venden todos los días y todos los meses y todos los años, sobre todo en años electorales, de que es la unidad, la unión de todos los peruanos lo que sacará adelante el Perú, que en momentos de crisis la unidad de todos los peruanos y la unidad de todos los peruanos, y lastimosamente lo que tengo que decir es cierto, ¿dónde quedó esa unidad de todos los peruanos durante la pandemia? Se construye una historiografía dirigida hacia un público principalmente infantil, adolescente, en el caso de los colegios, o muy joven, en el caso de las universidades, con la intención de plantear este proceso como algo único, que los peruanos llegamos a tener una conciencia plena de lo que estábamos haciendo, y que más allá de personajes como uno o el otro, estaba el Perú, Al final del camino había una suerte de sol que brillaba, el sol del Perú, el sol de la libertad, el sol de la independencia, todo esto bastante onírico, todo esto bastante épico, ¿no? La historia del Perú en aquellos, de aquellos, aquellos años aurorales, es mirada bastante épica, bastante onírica, pero usted decía hace un momento, ¿no? Más o menos así como la, la Iliada, ¿no? Que estaban peleando contra reyes y contra reinos muy fuertes, ¿no? Una suerte de, de, de David, Goliat, ¿no? Muchas miradas que llevan inclusive hasta ciertos enfoques casi religiosos, o cuasi religiosos. Por ejemplo, esta visión épica de, bueno, de la guerra de independencia en Hispanoamérica está influenciada por el romanticismo, por las guerras napoleónicas, hay que recordar que casi, bueno, diez años antes, en 1813, se había dado las dos grandes derrotas para Napoleón, en Victoria, en España y, y en Laize, que sería Alemania, dos derrotas colosales para Napoleón que marcaron el final de su imperio. Incluso se les, Beethoven le dedicó una sinfonía a la victoria de Wellington sobre, bueno, las tropas de francesas. Entonces, quería saber si ese momento épico está influenciado también por lo que sucede en el viejo continente. El romanticismo ha hecho violencia. Puede ser, Hay bastante relación porque no olvidemos y lastimosamente hay que decirlo, en el Perú, el sistema educativo que ha existido en el Perú y hablo del Perú inclusive en la colonia y más aún en la actualidad, nos hace más mirar hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Nos hace más querer parecernos hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Entonces, como tú lo has dicho, ¿no? Grandes compositores de música componen temas extraordinarios para las victorias y acá también se han hecho, ¿no? Marchas militares compuestas para los batallones que están yendo a pelear contra los monarcas, ¿no? Entonces, vemos que ese romanticismo épico en estos casos tiene esos grados de violencia, de bélico, ¿no? Y donde lo bélico se vuelve más romántico, el gusto, el gusto por lo militar, el gusto por las casacas, el gusto por la guerra, ¿no? Por el héroe que viene de pelear. Tiene bastante de épico, bastante de romanticismo, ¿no? Hay una influencia muy fuerte. En el motín de Balconcillos, si ha investigado, las tropas rioplatenses y chilenas se vieron involucradas en dicho golpe de estado. Eso siempre me llamó la atención porque había muchos contingentes de esos, bueno, de esas protonaciones, se puede decir eso. Están involucrados no como grandes batallones, no como grupos de fuerte presencia, pero sí como individuos. No olvidemos que a la salida de San Martín del Perú, pero se va San Martín solo, la salida de San Martín del Perú no es una salida de San Martín y sus ejércitos, voy a llamarle así, San Martín, no, es una salida de San Martín y se quedan muchos oficiales que han llegado con él y se quedan casi todas las tropas que han llegado con él y hay una recomposición, no tanto durante la primera junta de gobierno, hay una recomposición de las tropas, hay pequeñas compañías que pasan de una división a otra división y se está dando una suerte ya de, voy a llamarle así, de mezcla de los ejércitos venidos de afuera con los ejércitos formados aquí, entonces, hay elementos del Río de la Plata, hay elementos de Chile que están actuando también en el motín de Balconcillo, también en el primer golpe de estado, bajo sus propios intereses, ¿no? Ascensos, cargos, dinero, porque al final lo que dice Miller en sus memorias es eso, ¿no? Miller dice que al final todos los que apoyaron a Ribagüero y Sánchez Boquete en el golpe de estado son ascendidos y muchos de ellos reciben cargos sin saber por qué los recibían o ascensos sin haber hecho nada, ¿no? Algo clásico en el Perú en la parte del ejército y de las fuerzas armadas, ¿no? Muchos llegan a general y nadie sabe por qué llegaron a general, porque nunca tuvieron algo decoroso en su vida, pero también hay que tener otro elemento, no olvidemos que también va a ser una participación decisiva de los grupos rioplatenses quienes al sublevarse entregan el castillo del Real Felipe a Rodil, ¿no? Está Moyano, el sargento Moyano del argentino, quienes al no recibir su paga deciden entregarle el castillo del Real Felipe a Rodil y pasarse al bando realista, ¿no? Entonces vemos que están participando no solamente como tropas sino están participando militarmente y políticamente, ¿no? Estos grupos que han llegado con San Martín a Perú. Por ejemplo, estos soldados participarían después en la, bueno, en la querella de estas investiduras entre Ribagüero y Torre Tagle, algunos, no sé, los chilenos apoyaron a Ribagüero, los rioplatenses a Torre Tagle. No sé si como divisiones o grupos de origen los apoyaron, pero sí están como individuos, como sargentos, como capitanes, como mayores, como coroneles, en función de esta nueva división que se hace de las fuerzas patriotas, de esta reorganización y también y también de intereses muy particulares, obtener mayor ganancia, obtener algún tipo de propiedad. Muchos de los que llegaron con San Martín, ya sea desde el río de La Plata o de Chile, van a quedarse aquí en el Perú a morir en el Perú, a diferencia de muchos que vinieron con Bolívar que se van luego, en su mayoría, por el contrario, muchos de los que llegaron desde el río de La Plata y desde Chile se quedan aquí en Perú. El mejor ejemplo es el propio Higgins, ¿no? Higgins se queda para siempre en el Perú, ¿no? Entonces, tenemos esa situación de que hay grupos que vienen y participan de nuestra política ya sea individualmente, los otros grupos que vienen, participan, hacen lo que tienen que hacer en un determinado tiempo y luego se van pasivamente. La pregunta siempre hay que hacérsela, ¿no? ¿Por qué algunos grupos vienen y se quedan y por qué algunos grupos vienen y se van? Tendría que ver algo el carácter étnico externo de los grupos que vienen con Bolívar y de los grupos que vienen con San Martín. Por ejemplo, hay un aspecto polémico de 1823 cuando se dan las negociaciones secretas entre Ribagüero y posteriormente Torretagle con el Virrey La Serna. ¿Es un acto de traición o hay que verlo como dijo uno de un amigo mío hace mucho, como si fuera el abogado del diablo, como si fuera una cuestión pragmática? ¿Algunos lo ven como una alianza que no se pudo dar para combatir contra Bolívar? El enemigo eran las tropas gran colombinas. Claro, es una idea que actualmente nos parece raro que los peruanos vieran como enemigos no a los realistas sino a los del ejército de la Gran Colombia. Lo cual nos parece un poco extraño actualmente. En una guerra en una guerra en un conflicto una persona se debe a quienes están peleando al lado de él contra el otro grupo que está peleando contra él, frente a él. Entonces, si en un proceso bélico uno del grupo de acá entra en conversaciones secretas con alguien del grupo de allá precisamente para desestabilizar la unidad del grupo de acá ha entrado en un acto de traición. No sé si de traición a la patria, no sé si de traición a la nación, no sé si de traición al Perú, porque queda tan grande esto, pero sí de traición a quienes están peleando al lado de él. Y en este caso hay que ser concretos, había un bando, vamos a llamarle así, un bando entre comillas patriota que abarcaba no solamente entre comillas a los peruanos sino también a los llegados con San Martín y luego a los llegados con Bolívar y había otro bando a los que vamos a llamar españoles, realistas, monarquistas, X de manera que estaba conformado, había españoles, había gente nacida aquí en América, incluso en el Perú, otros de otras naciones europeas, porque también encontramos ahí franceses, ingleses, italianos, o sea, en la batalla de Ayacucho hay gente nacida en muchos lugares de Europa y de América, pero Río Agüero y Torre Tagle se debían a los que ellos en algún momento habían formado, a los patriotas, si ellos habían decidido formar el bando, unirse al bando de lo que vamos a llamar patriotas, ellos se debían su lealtad a los patriotas y cualquier diálogo secreto con máxima autoridad del bando enemigo para desestabilizar precisamente el sector al cual tú estás adherido, eso es un acto de traición. No te puedo decir, Gustavo, si fue un acto de traición a la patria, a la nación, no sé si en 1824 había nación, yo dudo que había nación peruana, no sé si tenían el mismo concepto de patria que tenemos ahora, no sé si la idea de Perú ya estaba establecida como la tenemos más o menos ahora, pero de que hay un acto de traición, hay un acto de traición. Lo que sí te digo y me parece irónico es que quien declara traidor a Río Agüero que lo es desde mi punto de vista es Torretagle que posteriormente se va a encerrar en los castillos del Real Felipe bajo la bandera española y va a morir en los castillos del Real Felipe. Él no sale, muchos se rinden y luego cuando ya Rodil en enero de 1826 decide irse, muchos se van con él porque Rodil se queda mucho tiempo más de lo que dura la capitulación de Ayacucho, pero Torretagle muere dentro y entonces nos damos cuenta quien declara traidor a Río Agüero termina también siendo otro traidor. Lastimosamente y que no se vayan a molestar, aquí hemos entrado en un momento de regionalismo. Muchas de las regiones del Perú lo miran a Río Agüero como un traidor porque forma parte de la oligarquía limeña, pero otros miran como traidor y otros no miran como traidor a Torretagle que forma parte de la oligarquía trujillana. En Trujillo se le ha hecho todo un homenaje a Torretagle inclusive llegando inclusive entre comillas a desagraviarlo pese a que es concreto lo que hizo. ¿Por qué los vencedores del Congreso de Viena a Austria, a Rusia, Rusia no apoyaron los intentos de España como se dice de su guerra contra los separatistas? ¿Por qué España en el Congreso de Viena salió, no tuvo nada a pesar de que este país había sufrido los estragos de las invasiones napoleónicas y todo eso? Incluso muchos dicen que si no fuera por España, bueno, la razón de la derrota de Napoleón fue en España. En cambio, por ejemplo, su vecino Portugal le salió mucho más beneficio de estas conversiones cuando se le permitió crear un reino en Brasil, ya no como una colonia. ¿Por qué? ¿Por qué España no tuvo mucho apoyo internacional para recuperar sus virreinatos, por ejemplo? Pese a todos los vaivenes políticos ocurridos en Europa durante los siglos XVII y XVIII, España siempre tuvo un rol preponderante en la economía europea. Hubo crisis, hubo crisis, eso se explica en el libro Oro y Moneda de Pierre Vilar y cosas por el estilo. Pero no olvidemos que España gozaba de un amplio margen económico comercial a partir de sus colonias y debilitar a España pasaba por quitarle o al menos no reconocerle ni sus colonias ni su rol importante comercial que tenía. Y aquí hay un elemento importante, que no te has olvidado de Inglaterra. Quien está al asalto, está ahí esperando la caída definitiva de España para apoderarse del comercio mundial es Inglaterra. Entonces Inglaterra juega un rol muy importante en las luchas contra Napoleón ya sea en el frente occidental o en el frente oriental Inglaterra juega un rol muy importante y eso hace de que España sea vista para muchos países europeos como un socio menor o como alguien que no puede ser un socio de Inglaterra. Entonces cuando España pierde sus colonias aquí en América para muchos europeos está dando un acto no sé si podría decirse de justicia pero sí un acto esperado por ellos no cinco ni diez años sino doscientos o doscientos años atrás. Por último haciendo una interpretación literaria no bueno una pregunta moral ¿cree que la república peruana a doscientos años de instaurarse justo en noviembre se va a cumplir el bicentenario de la primera constitución no ha sido un fracaso rotundo terrible no ha sido como estos fracasos gloriosos que se han dado estas derrotas inmortales. Toda institución toda sociedad fraca si es que luego de haber hacer una evaluación no ha alcanzado sus objetivos si la sociedad peruana si el Perú como país en los últimos doscientos años no ha logrado algunos objetivos importantes simple y llanamente podemos decir que es un fracaso tendríamos que hacer un análisis bastante crudo y bastante realista y por ejemplo empezando por el derecho y el acceso a la educación si doscientos años después seguimos teniendo esa cifra de analfabetismo que según algunos es seis por ciento y otros es nueve por ciento no hemos logrado objetivos otro objetivo es lograr el acceso y el derecho a la salud y si doscientos años después el acceso y el derecho a la salud sigue siendo una realidad es una gran cantidad importante de peruanos como lo hemos visto en la última pandemia pero algo más importante Gustavo es si en estos doscientos años de constitución hemos logrado forjar ciudadanía si es que los peruanos tú yo y todos aquellos que nos rodean que nos consideramos peruanos nos miramos como peruanos es decir nos miramos como personas con los mismos derechos y con los mismos deberes o si seguimos mirando al otro como eso como otro aquí ya tenemos un grave problema en el Perú no hemos logrado construir ciudadanía hemos logrado construir votantes en el Perú tenemos electores votantes malos pero los tenemos pero ciudadanos no los tenemos plebeios electores claro tenemos electores votantes gente que cada cinco años o cada cuatro años va y pone su voto algunos con cierto grado de conciencia unos más otros menos otros con ninguno pero para ellos eso es ser ciudadano tú eres ciudadano sí tengo DNI tú eres ciudadano sí yo voto eres peruano sí porque nací en el Perú cosas muy chatas muy básicas la ciudadanía la idea de ciudadanía en el Perú está sostenida sobre cosas bastante enanas y alguna vez hasta perversa pero no está sostenida sobre grandes proyectos futuro y que hoy estemos viviendo esos grandes proyectos de hace 60 o 50 años es decir pensamos el Perú para los próximos 50 años si estamos celebrando el bicentenario celebrar el bicentenario hubiese sido mejor plantear las políticas a continuar para cuando llegue a los a los 250 años es decir de aquí al año 2071 año 2071 que yo no voy a ver quizás tampoco tú lo vas a ver pero si lo pueden ver nuestros hijos o nuestros nietos no tenemos esa idea pongámonos así desde cuando se empezó a hablar seriamente de bicentenario en el Perú en 1980 nadie hablaba en 1990 nadie hablaba el año 2000 nadie hablaba de bicentenario el año 2010 nadie hablaba de bicentenario recién hará 6 años 7 años 8 años atrás y la gran pregunta que te hago Gustavo que tú eres más joven que yo hasta cuando hablaremos de bicentenario hasta el 2024 2025 quizás hasta el 2026 luego en el año 2029 se van a celebrar los 150 años de la guerra con Chile el sesquicentenario de la guerra contra Chile y que va a pasar y lo voy a decir honestamente así el bicentenario pasará de moda y todos empezarán a hablar del sesquicentenario de la guerra contra Chile que va a durar poco porque en 2035 todos van a hablar de los 500 años de la fundación española de Lima y empezamos con las fundaciones de la ciudad luego viene Juan Juárez y todas las demás y así vamos a pasar buen tiempo 2051 500 años de la fundación de San Mar toda una serie de eventos la universidad en el Perú la educación en el Perú y balances y recién supongo yo que ya estaré muerto pero en el año 2065 o 2068 alguien se le ocurrirá oye verdad ya vamos a cumplir 250 años de independencia hagamos algo es decir estos temas estos momentos estas celebraciones que deberían ser celebraciones de reflexión de qué hemos hecho en el Perú simple y llanamente lo hemos tomado como modas intelectuales y académicas yo estoy feliz porque han hecho un evento sobre el Bicentenario en el Congreso y en el Ministerio de Cultura y me han invitado voy a tener mi cartón del Ministerio de Cultura que va a servir para mi ascenso cuando venga en la universidad donde enseño y va a estar en mi currículo pero nadie reflexiona el Perú de manera política para los próximos 50 años eso está prohibido eso en las universidades nadie lo va a hacer decir lo que estoy diciendo significa mecharse el problema significa que haya gente que diga mira a parte te ruquean con lo que voy a decir en los últimos 200 años el Perú ha venido de fracaso en fracaso y lo que más hemos fracasado es que no hemos logrado construir idea de ciudadanía nadie sabe exactamente qué es ser un ciudadano peruano y para qué sirve ser un ciudadano peruano ¿por qué eres peruano? porque nací aquí ¿por qué eres peruano? porque voy y canto unida la costa la sierra y la selva en el estadio nacional y lloro cuando Perú mete un gol y gana ahí ven las peruanidades y nadie ve las peruanidades cuando por ejemplo en las últimas movilizaciones sociales que estamos viviendo desde diciembre del año pasado hasta la actualidad se han matado a más de 70 peruanos y ahí ¿dónde está la peruanidad? ¿dónde está? se mata peruanos para defender al Perú es interesante esta retórica por eso te digo yo creo que sí estamos marcados por un fracaso pero es un fracaso que conviene a alguien hay alguien que no quiere que Perú sea Perú y eso habría que investigarlo por último como pregunta final considera al Perú bueno quiero comparar por ejemplo Frankenstein este monstruo creado por esta autora romántica Mary Shelley es contemporánea al caos que hemos hablado lo compararía con Frankenstein la república peruana digamos de ese tiempo el monstruo el moderno prometeo como decía la autora inglesa claro si Frankenstein es un ser es un cuerpo hecho de retazos de cuerpos que han sido unidos de alguna u otra forma para que cumplan funciones pero que las cumplen a medias porque no pertenecen al mismo cuerpo por decirlo así en el caso de Perú estamos casi Frankenstein hace un momento te dije no tenemos sistema de salud no tenemos sistema educativo no tenemos sistema electoral no tenemos sistema judicial no tenemos sistema penitenciario estoy hablando de sistemas estoy hablando de instituciones es otra cosa hay gente que dice si tenemos sistema de salud porque tenemos hospitales hospitales son instituciones los sistemas son otra cosa no tenemos política de salud no tenemos política educativa no tenemos política deportiva, no tenemos nada entonces ¿cómo se logran las cosas? remallando por aquí cosiendo por acá, parchando por allá una característica de Frank que al final terminaba siendo un ser que existía gracias a todos los parches y remaches que se habían hecho por ahí, ¿no? lastimosamente como te he dicho hace un momento, decir estas cosas son impopulares no se deben decir porque de repente te dicen resentido social traidor a la patria te erruco incluso hasta te vetan a ese no lo invites porque si dice eso genera problemas querías conocer a alguien que diga la verdad y luego dices porque eres así, bien interesante este país